Jarwin, T-T-T-DJ Dirigiendo la mezcla Aquí estoy yo Sufriendo triste mi desdicha y mi dolor Por ese amor Que se marchó dejando herido el corazón Mi corazón Que ya no aguante de sufrir tanto dolor ¿Qué voy a hacer? Te juro que no sé qué voy a hacer sin ti Voy a tomar Muchas cervezas para olvidarte mujer ¿Y qué me importa? Si es que me llamas vagabundo borrachoso Nunca pensé Que tú te fueras de mi vida sin razón ¿O será que? Nunca me abaste si por otro me dejaste Música Voy a tomar Muchas cervezas para olvidarte mujer ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Si es que me llamas vagabundo borrachoso Nunca pensé Que tú te fueras de mi vida sin razón ¿O será que? Nunca me abaste si por otro me dejaste ¿O te marchaste? ¿O te marchaste? ¿Me abandonaste? ¿O te amaste si por otro me dejaste? ¿O te marchaste? ¿Me abandonaste? ¿Ahora no importa que me digas borrachoso? ¿O te marchaste? ¿O te marchaste? ¿Me abandonaste? ¿O te amaste si por otro me dejaste? ¿O te marchaste? ¿Me abandonaste? ¿Ahora no importa que me digas borrachoso? Cuando voy a México Ya me encuentro con flor Me dicen papá Me dicen papá Me dicen papá Y la fui levantando en la noche Acú te papá Y la fui levantando en el día Acú te papá Acú te papá Alfredito Solís Alfredito Solís Grupo María Y al que salga a la calle Me encontré con Margarita Como yo estaba tomando Le brindé una copita Ya me dijo que no Y yo le sigue insistiendo El tonto me contestó Vamos a seguir bebiendo La fui levantando en la noche Acú te papá La fui levantando en el día Acú te papá La fui dejando borrachosa Acú te papá La fui levantando en la noche Acú te papá La copa La copa Yo se la daba Y la agarraba Muy contento Se la llevaba a su boca Me dicen Esto que sabroso Te lo suplico Al pedrito Que me sigas dando copa Acú te papá Y la fui levantando en la noche Acú te papá La fui levantando en el día Acú te papá La fui dejando borrachosa Acú te papá La fui levantando en la noche Acú te papá Acú te papá Acú te papá Acú te papá Al cordión sabroso Alfredito Solís Y la fui levantando en la noche Acuse copa, la fui levantando en el día Acuse copa, la fui dejando mojadita Acuse copa, la fui levantando en la noche Acuse copa Dona Enrique de Mena, Dona Leloce Gregorio Ceballos, Piguazán presente Alfredito Solís En el árbol de mi vida Y si suman las casadas También a las tejadas Fácilmente llego a cien En el árbol de mi vida Y si suman las casadas También a las tejadas Fácilmente llego a cien Pero todo tiene su problema Hoy me encuentro en dificultad Porque donde quiera que yo llego Algún niño me dice papá No voy a México Allá me encuentro con flor Me dice papá Me dice papá No voy a El Salvador Allá me encuentro con flor Me dice papá Me dice papá No voy a Guatemala Allá me encuentro con frijana Me dice papá Me dice papá Cada vez que voy a Honduras Ay, ya me encuentro a Maruja Me dice papá Me dice papá El hijo de Lucina Me dice papá El hijo de Juliana Me dice papá El hijo de María Me dice papá El hijo de Carmen Me dice papá 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 Como el marinero Cada puerto yo tuve un amor Y lo estoy coleccionando Desde el cofre y guardando Mis aventuras de amor Por eso es por los países Que yo llego Algún niño me dice papá Por tenerte a mi lado yo viera Por tenerte a mi lado yo viera La mitad de mi vida en pedazos Tomy llanto a mil gotas perdida Por tenerte un día entre mis brazos Yo no pude saber vida mía Como pude quererte yo tanto Si has dejado mi alma perdida Navegando en mil gotas de llanto Si me quieres paloma querida No me arrojes tan triste a los hijos Dame besos como hoy tu vida Y en mi pecho serán nuestros hijos Yo no pierdo la dulce esperanza De algún día tenerte a mi lado Y sentir con tu amor la bonanza Que con gotas de llanto he buscado Por tenerte a mi lado yo viera La mitad de mi vida en pedazos O mi llanto a mil gotas perdida Por tenerte un día entre mis brazos Yo no pude saber vida mía Como pude quererte yo tanto Si has dejado mi alma perdida Navegando en mil gotas de llanto Por tenerte un día entre mis brazos Por cien amanecube D-acho ¿De qué te sirve decir que no me quieres? Si es imposible que puedas olvidarme Por donde vayas dentro del alma tienes Los motivos que te harán recordarme Tuve la suerte de enseñarte a besar Siendo muy mía crucé por tu camino Aunque no quieras tendrás que recordar Yo fui el primero que tuve tu cariño Pobrecita perfumada que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas que nunca me olvidarías Pobrecita perfumada que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas Que nunca me olvidarías Hoy hasta niegas de haberme conocido Por ambiciosa te entregaste otro hombre Esto me duele pero no te maldigo Por el contrario yo bendigo tu nombre Como los años no perdonan la vida Los tiempo pasan y estoy bien convencido Si con el tiempo te encuentras desvalida Recuerda siempre que tienes este amigo Pobrecita perfumada que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas que nunca me olvidarías Recuerdo que me jurabas que nunca me olvidarías Pobrecita perfumada que en un tiempo fuiste mía Vida mía cuando te ven caminar Con tus gracias se sorprenden cada día Y de ti se enamoran más y más Coqueta, coquetona, coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Las mujeres que no se ríen también son coquetas Sí o no, sí o no Uno, dos, tres, ven y parra otra vez Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coquetona, yo no pierdo la esperanza Que seas mía y hay que llevarte hasta el altar Tu mirada, tu sonrisa me enloquece Y de ti me enamoro más y más Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coquetona, solo risa y risa Y eso que te faltan dos buenas y tres veces Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Manos arriba, las mujeres que no se encuentran coqueta ¿Dónde están? Ja, 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 ja Ahí la gozo yo Y la mujer coqueta Esa no tiene corazón Al control El maestro de maestros Tu dulce vitamina Para poder vivir Que soy tu vida Que soy tu adoración Tu dulce vitamina Para poder vivir Y allá en dos aguas Tengar Bermudes Esa carita linda Tu cuerpo de sirena Me tiene enamorado Me tiene trastornado Si ese es tu vitamina Como tú me lo dices Tú eres para mí El aire que me da vida Si ese es tu vitamina Como tú me lo dices Tú eres para mí El aire que me da vida Tu vitamina Tu vitamina Tu vitamina Para poder vivir Tu vitamina Tu vitamina Tu vitamina Para poder vivir � Tu vitamina Tu vitamina Tu vitamina Para poder vivir Tu vitamina Tu vitamina, tu vitamina Para poder vivir Vas ocultando, vas ocultando Vas ocultando, no tu vas ocultando Vas ocultando, vas ocultando Vas ocultando, no tu vas ocultando Sigue, 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 sigue En mi barra, si, si Vas ocultando que no me quieres Pero por dentro el corazón me hace así Vas ocultando que no te interesó Vas ocultando toda la pasión Vas ocultando que tal vez no nuestro Es pasajero y nada sucedió Vas ocultando que yo nada fui para ti Vas ocultando, no tu vas ocultando Vas ocultando que yo nada fui para ti Vas ocultando, no tu vas ocultando Ay, 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 ay Vas ocultando que no me quieres Pero el corazón te palpita Ahí te palpita Un, dos, tres Un, dos, tres Ven tu barra Otra vez Vas ocultando que un día yo me quise Vas ocultando todo un gran amor Vas ocultando que una vez dijiste Que era tu dueño y ese te olvidó El tiempo ya pasó La historia terminó Y sin embargo tú vas ocultando El tiempo ya pasó La historia terminó Y sin embargo tú vas ocultando Vas ocultando Vas ocultando Piensa tapar todo con tu dedo Pero aquí está mi amor Vas ocultando 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 Todas las mañanas yo te veo pasar Con tus libros bajo el brazo y tu lindo caminar Pinta rica de colores como un ramo de flores Eres la universitaria, mi equita de mi amor Qué linda, qué bella, qué linda, qué bella ¿Qué te lo ves? ¿Qué te tengo que hacer? Mi equita rica, como te quiero ¡Rico! Siempre que pasas por ahí Adornada de colores como flor de alelí Siempre que tú vas a la luz Adornada de colores como flor de alelí Qué linda, qué bella Qué linda, qué bella Para la flor de alelí Allá en la luz Te estoy queriendo Siempre que pasas por ahí Adornada de colores como flor de alelí Siempre que pasas por ahí Siempre que tú vas a la luz Adornada de colores como flor de alelí Qué linda, qué linda, qué bella Mixes Mixes En vivo En las manos de Darwin Villamar Al extremo Al extremo Todos como romper Y también Que los chacentos Y no Todos los chacentos La mirada de colores como flor de alelí Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Mi nota se se brilla en mis ojos Sus palabras dos gotitas desgachan Que lo hagan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Mi nota se se brilla en mis ojos Sus palabras dos gotitas desgachan Que el nota ya sabe que ya te marchas Dímelo Bobby Acuérdate que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir tu amor Te va a morir tu amor Vete sin grato no mereces perdón Vete sin grato no mereces perdón Si te olvidé Si te olvidé Tengo razón Si te olvidé Tengo razón Tengo razón Si te olvidé Si te olvidé Tengo razón Tengo razón Si quieres verte a verte, vete donde no te dejan mis ojos Si hay un nuevo amor, vete si te vas esperando más Si hay un nuevo amor, vete si te vas, me esperan dos más Pero tus caricias, pero tus caricias fueron muy malos querer Cuando me besabas, cuando me abrazabas, diciendo que tú me amabas Lindo fue amarte, lindo fue quererte, no lo niego, no lo niego Cuando en mis brazos, siempre me decías que en la vida sería tu amante Cuando en mis brazos, siempre me decías que en la vida sería tu amante Gózalo con deseo Desde el Carmen, ay cuánto sufro, porque estoy sola, sin tu cariño Si tú supieras, tú te amarrías, por tu ausencia, la vida es buena Mi cariñito, no te has malido, vivo sufriendo, porque amor frío Ay, tú del Carmen, si tú barrieras, la vida es llena, te guardaría Ay, tú del Carmen, si tú barrieras, la vida es llena, te guardaría ¡Cumbia! ¡Con deseos!